Vale, genial. Gracias. Perdonad, está hablando solo un rato. A ver, un segundito que coloco pantallas nuevo, ¿vale? Entonces, ahora sí que se me oye, ¿no? Vale, perfecto. Nada, tampoco os habéis perdido mucho de lo que he dicho. Bueno, básicamente que bienvenidos, que he saludado a Fernando Morón, que es un viejo amigo de la casa, ¿vale? Que voy a intentar hablar lenta, que a veces en casa del herrero, cuchillo de palo, que esto sea gestión de estrés y vaya yo a velocidad del rayo, ¿vale? Como la sesión es grabada, os recomiendo a todos que quitéis la imagen, ¿vale? Por preservar vuestra intimidad porque luego esto será publicado, ¿vale? Así que si todos podéis cerrar vuestro vídeo, vuestra cámara, os lo agradezco. Muy bien, muchas gracias. ¿Me veis todos? Isa, ¿se me ve? Sí, a ti sí, pero aquí hay alguien que dice que no está viendo imágenes. Debería estar viendo un mensaje de bienvenida. Ahora ya. Ya dice que sí, sin problema. Vale. ¿Y ahora se me ve a mí? Sí. No, se te ve en el lateral. Se sigue viendo la pantalla. Se sigue viendo la pantalla, pero se me ve a mí, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a ver, voy a intentar hacer que me veáis ahora solo a mí y luego compartir pantalla. Vamos a ver. Si consigo estas cosas. ¿Dónde me estáis viendo ahora, Isabel? Te estamos viendo pequeñito y seguimos viendo la pantalla. Vale. ¿Y ahora? Lo mismo. Lo mismo. Vale. Pues por alguna razón, aunque yo... Gracias Héctor. Te estoy viendo por aquí. Bueno, sí, por lo menos me veis arriba a la derecha con suficiente imagen. Lo digo porque voy a sacar cositas mientras presento. ¿Se ve, por ejemplo, este baloncito de pilates? Sí, sí. Se me ve, ¿verdad? ¿Suficiente? ¿Rosa? Sí. Sí, perfecto. No os asustéis. No voy a ponerme aquí ahora a trabajar el core de nadie, ¿vale? Podría perfectamente, pero no lo voy a hacer. ¿Vale? No es broma. Entonces, como voy a sacar cositas mientras... Araceli dice que ve la imagen estática. Que no la ve. No sé si hay algún problema más. Vale. Araceli deberían salir las personas que están participando de Saray en el lateral derecho de la pantalla. ¿Alguien me ve en el lateral derecho de la pantalla? ¿Alguien está viendo la bienvenida y a mí moviendo una pelota rosa? ¿Alguien no está viendo eso, perdón? Sin lateral, pero sin la pelota. ¿Sin la pelota? ¿Me estáis viendo? Eso, eso. Es muy difícil. Podéis quizá estar viendo mi imagen de Gmail, ¿vale? Pero... Pelota y Saray. Bueno, más o menos creo que todo el mundo me está viendo. Bueno, pues, sacaré algunos jueguecitos explicativos mientras hacemos el taller, ¿vale? Yo creo que son I35. Tenemos luego otro taller, no sé si alguno estáis apuntado también, de la guía de e-commerce para este caso. ¿Vale? Entonces, vamos a ir empezando, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer para los que no me... Primero, saludaros a todos y desear que estéis bien. Es que como he estado haciendo estos días de maestra de ceremonias en el resto de los cursos que estamos haciendo especiales para el COVID... Para alguien que no te esté viendo, si tiene abierto el chat, evidentemente no te va a ver porque el chat está encima, que lo han dicho números participantes. O sea, hay que cerrar el chat para poder verte, ¿vale? Celestino, aprovecho, que Celestino hay confianza asociada de toda la vida. Apaga pantalla, que te estoy viendo y estamos grabando, ¿vale? Yo lo digo por preservar vuestra intimidad, pasa lo mismo con Victoria con ESA. Cerrad la pantalla y así nos grabamos y, ¿no? Mucho mejor así. A ver, Celestino, que te sigo viendo. Perfecto. Genial todos ahora. Vale. Yo voy a dejar marcado el chat. Entiendo que me estáis viendo a mí y que estáis viendo también... Isabel, yo hablo... Haces de mi patrón, ¿vale? Sí, de verdad. Que estáis viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Vale. Vale, ¿ya estáis viendo la de trabajar en momento de emergencia, Isabel? Sí, lo que se ve es directamente el PDF, ¿vale? Acroba. Vale, vale, perfecto. No se ve a pantalla completa. No, es que voy a tener que jugar con todo lo que tengo arriba, ¿vale? Ah, vale, vale. Genial, pues entonces sí se ve. Prefiero hacerlo así, ¿vale? Entonces, lo único que quiero es que veáis toda la presentación, que no se está cortando. ¿O se os está cortando? Se está cortando un poquito, sí. Reduce un pelín. Un segundito, que vamos a hacer eso. Vale, un momentico. Bueno, mientras va entrando gente. Ya estoy casi con vosotros, prometido. Ahí en el porcentaje a lo mejor lo puedes poner al 40%. Un segundito, es que no lo quiero bajar demasiado. Vale, ¿lo estáis viendo ahora? Sí. Perfecto. Vale, pues no me voy a enrollar mucho más y vamos comenzando, que estamos ya como 43. Qué buena acogida, espero que no estéis muy estresados, ¿vale? Entonces, vale, os comento. Primero me presento, ¿vale? La mayor parte de los que estáis por aquí me conocéis. Unos porque sois compañeros. Otros porque sois asociados de digital y tengo una máxima que es que me comunico mucho con vosotros. ¿Vale? Os recuerdo cada uno de los talleres, etcétera. Entonces, bueno, para los que no me conocéis, soy la directora de formación y talento y empleo de la digital, cada vez tengo un puesto más largo. Y, bueno, ahí tenéis mi contacto si necesitáis cualquier cosa, ¿vale? Pero la razón por la que yo estoy dando este curso es porque hay una parte igual de mi currículum que no conocéis tanto, ¿vale? Y es que yo soy licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Preciosos años pasé allí y, bueno, creo que terminé el 2004, ¿no? Sí. Y compartí las dos cosas, ¿vale? Si me hice experta en recursos humanos, formación y talento, pero también soy psicóloga general sanitaria y tengo mi número de colegiada, ¿vale? Y de ahí que hayamos decidido hacer este taller, perdón, me voy a poner un poco cómoda y tengo mucho cable por aquí, ¿vale? Y de ahí que hayamos decidido hacer este taller, ¿vale? Y que lo estoy impartiendo yo, que no estéis acostumbrados a verme impartir. Pero sí que los que habéis estado en alguna formación de digital, sí que me habéis escuchado decir a veces, no pienso hacer más, refuerzo positivo a los que llegáis tarde y esas cosas, ponerme un poco repipi. Entonces, bueno, pues básicamente esa soy yo, ¿vale? Y por eso vamos a hacer este taller. ¿Por qué hemos decidido hacer un taller de gestión del trabajo en situaciones de emergencia y, por lo tanto, del estrés? Y, pues, porque estamos en una situación muy especial que no hemos vivido nunca, ¿vale? Creo que hay un micrófono abierto por ahí, ¿no es el de Isabel? Este, perdón, voy a señalar A. Isabel, directamente creo que tú misma puedes silenciar, ¿eh? Sí, sí, pero no quería hacerlo para... Vale. Perfecto, para ti. Bueno, se me ve bien y tal, ¿no? Vale, pues continúo. Hemos decidido hacer esto porque estamos en una situación excepcional, ¿vale? Y ninguno de vosotros, no sé si me vais a... voy a empezar a sacar cacharritos. ¿Quiero que entra alguien por ahí? Vale. ¿Veis mi manual de psicopatología? Bueno, pues eran tres, ¿eh? No era solo este. Este es el que tiene que ver con la ansiedad y los estados de ánimo. Vale, ninguno vais a estar dentro de este manual, ¿vale? Pero sí que estamos viviendo una situación excepcional que hace que estemos dentro, la mayoría, de una parte muy pequeña, que es el primer capítulo, que es el del estrés. ¿Y por qué sentimos estrés? El estrés es patológico de por sí. No, el estrés es maravilloso, de hecho. Y es totalmente necesario. Y os voy a explicar ahora mismo cómo funciona físicamente el estrés, ¿vale? Como si yo, en vez de psicología, hubiese estudiado física. Que me hubiese encantado, ¿eh? Pero luego las matemáticas son un poco peor y entonces me decidí por la psicología. Vale, esta pelota que tiene una función y la función de esta pelota es ayudarme a mis ejercicios de pilates, ¿vale? Lo que yo hago con esta pelota, una de dos, es botarla, ¿vale? Y para que bote, perdonad por el ruido, para que bote, tiene que tener una circunferencia tal que así y luego yo la aprieto con las piernas, ¿vale? Y con los brazos. Con lo cual, es un material suficiente para que la pelota sea molde. Ok, hasta ahí la función de la pelota perfecta. Y entonces, si yo aprieto la pelota, la pelota cambia de forma, se adapta. Y esta es la palabra con la que quiero que os quedéis, ¿vale? Adaptación, adaptación al medio. La fuerza que yo ejerzo sobre la pelota hace que cambie su forma para no estropearse, ¿vale? Pero cuando yo suelto la fuerza, la pelota vuelve a su sitio, ¿vale? Y la pelota sigue con su funcionalidad. Ahora bien, si yo me pasase y tuviese una fuerza brutal que no tengo y me pasase ejerciendo esta fuerza, lo que haría sería es que la tensión, la flexibilidad que tiene el material de la pelota, acabaría por romperla, ¿vale? Por estallarla. No tengo tanta fuerza, pero sí que puedo estar ejerciendo fuerza durante bastante tiempo. Puedo estar así un muy buen rato. Si yo estoy así mucho tiempo, voy a intentar ejercer fuerza, a ver si lo hacemos. Mira, pongo esta cara de desfuercísimo. Vale, no tengo tanta fuerza ni hemos tenido tanto tiempo, pero si yo estoy mucho tiempo ejerciendo fuerza, la pelota, la parte de circunferencia la perdemos y pasaría a ser una pelota que ha estado tanto tiempo estresada y estresada básicamente es eso, que tengo un estímulo que está todo el rato actuando, ¿vale? La pelota dejaría de ser redonda para ser como más parecida a una pelota de rugby, ¿vale? Si tenemos una pelota de rugby y la hacemos votar, ya no hace esto, ¿vale? Votaría hacia otro lado, con lo cual yo no puedo recoger la pelota. La función de la pelota desaparece, no es la misma. Ahora os pregunto, ¿necesito yo una pelota de rugby? Entiendo que la respuesta es no, ¿vale? Qué difícil es hacer esto sin vuestra voz. Entonces yo quiero que la pelota siga teniendo subfuncionalidad. Y esas son las tres palabras básicas para el estrés, ¿vale? El estrés no es malo de por sí, el estrés es estupendo cuando es en su justa medida, ¿vale? Es decir, el estrés viene de unas emociones, unas emociones básicas, ¿de acuerdo? No me quiero dar más vueltas, pero quiero que se entienda que el estrés no es patológico de por sí, pero estar en una situación de alarma y de tensión durante X tiempo puede hacer una sobreestimulación, ¿vale? De nuestras emociones, de nuestra actividad psicofisiológica que haga que yo no funcione de la misma manera, que yo no sea tan buena adaptándome al medio, adaptándome a la situación. Es decir, un poquito de sobreestimulación me viene muy bien para estar alerta, para estar atenta y poder trabajar y estar despierta, pero si yo tengo estimulación por varios sitios, el equilibrio que yo necesito psicofisiológico se rompe, ¿vale? Se rompe la meostasis, ¿por qué? Porque mi cuerpo tiene que estar haciendo un refuerzo extra hacia un lugar. Entonces, todos los recursos que yo tengo van a luchar casi siempre contra el estrés, ¿vale? Pierdo entonces, tengo más distracción porque soy incapaz, tengo la alerta. Los psicólogos le damos aerosal, ¿vale? Que es la capacidad que tenemos cuando pasamos eso, ya no somos capaces de trabajar bien y sobre todo tener esa eficacia y eficiencia que necesitamos además en este tiempo, ¿vale? Entonces, no me enrollo más en esta parte. Si alguien va teniendo dudas, creo que Isabel podrá decir o si quiere añadir algo, que está ya también muy bien, yo soy muy dada a que compartamos, ¿vale? Son menos cuarto, no me quiero enrollar. Así que ya ahora sí después de hablar del estrés de esta manera, pasamos a hablar de emociones y de la situación de emergencia que estamos viviendo y cómo vamos a trabajar en ella, ¿de acuerdo? Bueno, esta soy yo que ya os lo he contado antes, esta es la estructura del taller del que también hemos hablado, ¿vale? Y ahora, ¿de dónde viene el estrés? El estrés viene de que tenemos emociones. Y vuelvo a repetir, las emociones no son ni buenas ni malas ni regulares, ¿vale? Voy a ver si os acordáis de esta película. Sí, ¿lo veis? Se ve la imagen, ¿verdad? Refuerzo positivo. Hay gente que no la ve, pero a lo mejor la puede ver en el lateral derecho. Si la estáis viendo en la pantallita con la presentación en la parte derecha, solo tenéis que clicar en la pantalla. Dicen que ya sí se ve. Perfecto, vale, pues un segundín que a mí se me ha ido ahora. Y aquí está, vale. Pues si os acordáis de In and Out, ¿vale? Y pongo este ejemplo por no poneros el monstruo de colores, que muchos tendréis niños en casa y estaréis un poquito ya hartos del monstruo de colores. Ok, desde aquí seamos muy fans, ¿vale? Tenemos cinco emociones básicas, ¿vale? Y estas cinco emociones básicas han venido al mundo para una cosa tan estupenda como, si lo consigo, esto. Y no es que escuchara Gloria Gainor, que también, sino esto, ¿vale? No sé si veis el puntero. Isabel, ¿se ve el puntero? Sí, sí, se ve. Vale, gracias. Y es sobrevivir, ¿vale? Las emociones solo habían venido al mundo para sobrevivir. No podemos, tenemos que distinguir entre emoción, por un lado, y sentimiento, ¿vale? La emoción simplemente existe para alertarnos de algo, ¿vale? En este caso, estamos dando un paseo por la Sierra de Gredos y de repente veo hasta animalito. Pues mi cuerpo me dice, no tienes un aprendizaje suficiente para luchar contra este animal, lo primero que vamos a hacer es pararnos, ¿vale? ¿Por qué nos paramos? Pues eso es la emoción, pararse, ¿vale? Esa respuesta es la que me pide el cuerpo. Isabel Alba acaba de entrar y tiene el micro abierto. Si puedes cerrarlo, perfecto. Genial, gracias. ¿Qué hace la emoción? Produce una respuesta directa en mi cuerpo, ¿vale? Si yo veo un oso, algo me dice, no puedo estar procesando. Oh, un oso, ¿qué tengo que hacer en este momento? No, no hemos nacido para esto. La emoción nace y la atiende hasta los animales, ¿vale? No queremos sentimientos. Cuando procesamos la emoción es cuando ya tenemos sentimientos, ¿vale? No queremos procesar emociones al principio. Cuando estamos en un estado de alerta, si yo veo este oso, mi cuerpo dice, señorita, usted tiene que sobrevivir, una de dos, corra, tres, escóndase, cuatro, pero haga algo, no se quede quieta, parada, esperando que el oso aparezca y la devore, ¿vale? Básicamente esas son las emociones. Con lo cual, lo más importante que quiero decir ahora, y esto es un poco moraleja para estos días, es que las emociones no son malas ni buenas, ¿vale? Todas tenemos muchas ganas de estar siempre en amarillo, pero estar siempre en amarillo sería una patología, ¿vale? Se llama manía, ¿vale? O sea, estoy simplificando demasiado esto, la manía, pobre. Pero no podemos estar siempre en un estado alegre, ¿vale? No podemos estar siempre en amarillo, es imposible. Es decir, con toda la información y la sobreinformación que estamos teniendo estos días, es muy lógico que pasemos por todas, pues pasemos por el temor, por el miedo, que va a ser una de las emociones principales que vamos a sentir estos días, y no solo que vamos a sentir nosotros, sino que está sintiendo nuestro equipo de trabajo, ¿vale? Y este temor suele venir por otra palabra que veremos más adelante, que se llama incertidumbre, ¿vale? La falta de control es lo que provoca mayor miedo, la falta de control es lo que provoca mayor estrés, ¿vale? A nuestro sistema tanto inmunológico, que ahora es muy importante, como psicofisiológico, ¿vale? Vamos a sentir furia, vamos a sentir mucha tristeza y desagrado ante ciertas noticias, incluso ante la situación. Y ninguna de ellas son malas. Algún coach ahora me daría una colleja si digo que no es necesario estar alegre y que es absolutamente normal estar triste. Y no siempre tenemos que estar arriba y no pasa nada. Lo que hay que aceptar es convivir con el resto de emociones, ¿vale? Y lo que vamos a aprender aquí rápidamente es a tener las técnicas suficientes como para convivir. No solo en la zona de confort, que es la alegría, ¿vale? Sino con el resto y que eso que todo el mundo llama felicidad no es la alegría, no es estar contento, ¿vale? La felicidad es un estado de paz, de saber convivir con nosotros. ¿Por qué a veces no tenemos ese estado de paz? Voy a sacar otro... Hola, Virginia. Mateo, es que hacía mucho que no la veía, por eso la quiero saludar también. Tengo otra cosita que hacer, ¿vale? Os presento a mi pelotilla de emoticono, ¿vale? ¿La veis? Esta me la regaló un profesor de psicología de mi máster de sanitaria, que tengo mucho cariño además. Y con esta fue con la que me enseñó a qué hacemos con el pensamiento, ¿vale? Nosotros cuando tenemos todas estas emociones, la tendencia es, si yo estirase la pelota, si estuviésemos en vivo en directo en clase y yo os tiro la pelota, ¿cuál es la...? Con fuerza suficiente, ¿cuál sería vuestra reacción? ¿Alguien me puede contestar así y que Isabel me diga? O la propia Isabel, lanzo pelota, la reacción suele ser... ¿Cogerla? Queremos recogerla, intentar cogerla, cogerla... Vale, si yo os la tiro con mucha, mucha, mucha fuerza, por ejemplo... Taparnos, quitarme... Evitarla. Pues eso es lo que solemos hacer con nuestros pensamientos y con nuestro sentimiento de estrés y... Alguien dice que se sorprendería si se la tirase muy fuerte. Bueno, cuidado, no os sorprendáis tanto porque... No, no tengo tanta fuerza, pero está bien que el humor está muy bien en esto, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer contra mí misma, ¿vale? Él nos ponía este ejemplo, se llama José Manuel Oliva. Nos lanzaba la pelota y todo el rato esquivábamos o la cogíamos. Esquivar es una respuesta que tendemos mucho a hacer, que es la evitación, ¿vale? Y es casi siempre el mal superior de todos nuestros males, ¿vale? Lo que luego llamaremos conducta desadaptativa, ¿vale? O conducta de enfermedad. No sé que estemos enfermos, pero luego entenderéis. Entonces, si yo me golpeo la pelota, yo puedo seguir trabajando con el golpe de la pelota, ¿vale? Llegará un momento en el que el golpe de la pelota no me moleste, ¿vale? Y en algo que igual habéis leído en libros que se llama técnicas de aceptación y compromiso es no somos nuestro pensamiento, no somos nuestras emociones, somos capaces de vivir con ellas, ¿vale? Y lo que tenemos que llegar a... para llegar a ser ese momento zen, que tampoco hay que tenerlo en exceso, pero sí es saber convivir con este golpecito, con nuestros pensamientos, ¿vale? Nosotros no somos nuestros pensamientos, están ahí y podemos convivir con este golpeo, ¿vale? Y esto se llama aceptación. Acepto mis pensamientos, sé que están ahí. Esto es un poco la base del mindfulness que ahora está tan de moda, ¿vale? Entonces, yo acepto que estoy aquí, tengo atención plena en lo que estoy haciendo, contra el pasado no puedo hacer nada y hacia el futuro tampoco. Si yo puedo hacer algo contra el futuro, lo haré. Si no puedo hacer nada, tengo que aceptar que no puedo hacer nada y dejar que vengan las cosas. Es decir, nos ha llegado una cosa que no esperábamos, ¿de acuerdo? Y eso que no esperamos es un virus. Tenemos ahora mismo un estado de emergencia que no esperamos y nos han recluido en casa. ¿Qué está ocurriendo cuando nos recluyen en casa? Que aunque no lo creamos, estamos pasando nosotros, nuestro equipo de trabajo, y sé que estoy hablando desde lo personal, pero empezad a llevarlo ahora al terreno laboral. Nosotros y nuestro equipo de trabajo estamos pasando un duelo, ¿vale? Nos han cambiado directamente de un día para otro, nos dijeron, los niños no tienen colegio, todo el mundo trabajar a casa. No podéis salir. La vida que estábamos llevando se rompe, hay una crisis y es una especie de muerte, ¿vale? Estamos pasando un duelo. Vamos a ver si encuentro ahora, perdonad, la diapositiva del duelo, que la tengo apartada para que la podáis ver. Aquí está, ¿vale? Tenemos una crisis, ese momento en el que nosotros le decimos al equipo de trabajo que tiene que coger el ordenador, marchará a casa. Hasta ahí, bueno, nada. Hemos empezado a negar que iba a suceder este problema que estamos teniendo ahora, ¿vale? Hemos empezado, nos dijeron que nos teníamos que quedar y la primera semana había bastante enfado, ¿vale? Y es normal que lo haya, son las etapas del duelo. Me enfado, me enfado con el mundo, no quiero estar aquí. Me empiezo a hacer Instagrams donde digo qué bien estaría fuera, stories, etcétera, ¿vale? Pasamos la segunda semana, ¿de acuerdo? Ya son 15 días y ese enojo pasa a ser a otra emoción primaria que es la depresión, no en este caso tan bestia, ¿vale? Como una depresión, pero sí vamos a estar más tristes, apagados, echo de menos, hay gente que está sola, echa de menos el contacto, echo de menos a mis compañeros de trabajo, no me están saliendo las cosas como quiero y empieza a haber un pensamiento negativo. Eso que os decía la pelota de nuevo, lo ideal sería dejar la pelota. Es verdad, tengo una, ahora mismo no estoy bien, pero sé, ¿qué sucede? Que sé que esto va a pasar y pasará. Y una vez que pasa, este rango que veis aquí, es que va un poquito al revés que la curva que queremos a plana, que por eso estamos en casita, ¿vale? Esto que veis aquí es la parte donde tenemos que comprometernos con nosotros mismos, ¿vale? O con nuestro trabajo en este caso, hasta que llegamos a la aceptación, ¿vale? Este proceso que no es fácil, ¿vale? Llega dentro de cuando nos habituamos y cuando acabe todo esto lo que habrá es un aprendizaje que nos servirá para otras crisis que tengamos. Nosotros estamos utilizando el COVID como crisis principal, pero hemos pasado crisis económicas, donde las empresas han tenido que hacer cambios, cualquier cambio acaba siendo un duelo, ¿vale? Donde se han perdido empleos, donde ha habido que revolucionar, el mercado se revolucionó. Hemos tenido que hacer una digitalización que muchos no habíamos hecho y evidentemente eso es un duelo, ¿vale? Perder lo que estás acostumbrado, que te saquen de lo que conoces y que te pongan en un sitio que desconoces, ¿vale? Crea incertidumbre y al final es un duelo, ¿vale? Y entonces, después de contextualizar el momento en el que estamos, si alguien quiere decir algo, que no se corte, ¿eh? Y lo comentamos. Hemos contextualizado todo. ¿Me seguís viendo en la pantallita moverme, verdad? Vale, pues ahora hay otra parte importante de la que quiero hablar, ¿vale? Y es, antes de entrar en todo esto, es que nos provoca también esta sobreactivación, ¿vale? ¿Os acordáis de la pelota activada, de yo tengo una presión por un lado y tengo presión por otro y me va a venir la presión por otro? Vale, yo voy a coger un lastre de un kilo, ¿de acuerdo? Si yo me pongo un lastre de un kilo, muevo mucho más despacio la mano, me cuesta más moverla, ¿vale? Que la mano que está liberada, ¿vale? Expresión, tengo que, quiero que. ¿Qué mano es la del tengo que y qué mano será la del quiero que? Vale, pues la del tengo que suele ser la mano pesada, ¿vale? Es la mano de tengo que hacer esto y no me satisface, no me está... Me corresponde un esfuerzo mayor a hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo quiero hacer algo, el esfuerzo es menor, me siento más motivada, la atención que presto es mayor y el compromiso que genero con esa acción también es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que, quiero que, ¿vale? Si yo me quito el lastre y convierto el tengo que a quiero que y eso es lo que tenemos que hacer como líderes, ¿vale? De nuestros equipos, la palabra líder a veces no me gusta tanto, pero sí como ese ejecutor, como esa cabeza que está reorganizando ahora mismo el ecosistema que se nos ha roto. Cuando paso del tengo que al quiero que, cuando conseguimos querer algo y no tener que hacerlo, ¿vale? Porque el tener que supone ya una obligación, ¿vale? No una motivación, ¿de acuerdo? Entonces luego veremos cómo lo podemos hacer. Mis manos funcionan con más tranquilidad, ¿vale? Me he quitado todo ese peso, todo ese lastre. Así que ahora sí, con estos cuatro conceptos básicos y yendo todo lo rápido posible, vamos a pasar ya a ver cómo gestionar el estrés, cómo comunicar y qué necesitan ahora mismo los equipos de trabajo del líder, ¿vale? Vuelvo a decir que la palabra líder a veces no es la adecuadísima en estos casos, pero sí, bueno, sí esa responsabilidad, ¿vale? Entonces, lo que decíamos al principio, ¿vale? Que una emoción de por sí no es ni buena ni mala, ¿vale? Simplemente activa nuestro sistema físico-fisiológico para producir ciertas respuestas, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues, ha habido que nosotros, yo pongo el ejemplo de la digital, ¿vale? El estrés, el estímulo que nos dan es, tenemos que combatir contra esta crisis y tenemos que dar un servicio. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una formación de emergencia y hemos creado estos pequeños talleres, ¿vale? Entonces, estímulo, perdón, estímulo y respuesta, ¿vale? Y entre medias, afrontamiento de la situación. Estímulo, afrontamiento, respuesta, ¿vale? Sin más. Ahora, toda emoción, lo que os decía, lleva a una respuesta y esa respuesta es una adaptación al medio, ¿vale? Al final la emoción lo que provoca es que volvamos a tener ese equilibrio homeostático que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Yo antes de esto, y me lo he saltado porque no se me oía, perdonad, es que quería hacer una cosa. Ya que no nos vemos, ¿vale? Tenemos la suerte porque cuando hacemos estos talleres en vivo o en directo con la gente en presencial, somos muy vergonzosos. Entonces, como estamos hablando de los niveles de activación, yo quiero que hagáis un ejercicio ahora. Lo tenía que haber hecho antes, esto ha sido culpa mía. Pero vamos a hacer el todo el que pueda, si os da vergüenza en vuestra propia casa, no, pero los que podáis, intentad dibujar con la nariz, ¿vale? El símbolo de infinito, ¿vale? Es decir, subo cuello, bajo cuello, subo cuello, bajo cuello, derecha y izquierda. Vale. Esto de por sí, ¿vale? Está provocando que yo afloje las cervicales. ¿De acuerdo? Esto es bastante bueno para vosotros día a día, ¿vale? Que estamos trabajando en una silla que seguramente no es la perfecta para estos casos. Y además, vuelvo a decir, suelto cervicales, ¿vale? Empiezo a quitarme el astrés de encima, ¿de acuerdo? Porque al final, luego vais a ver que el estrés activa ciertos mecanismos en nuestro cuerpo que hace que estemos más tensos. Entonces, si ayudamos al cuerpo a destensar, ¿de acuerdo? Conseguiremos además mejorar esos niveles de estrés. Así que animad vosotros y a vuestros equipos a hacer un poquito de técnicas de relajación que yo no voy a dar aquí porque son básicamente, estaríamos haciendo un taller que no tiene tanto que ver con lo laboral. Pero sí que lo podéis ver en muchos sitios, ¿vale? De todas maneras, yo en la bibliografía os dejaré también las tres técnicas básicas de relajación, ¿vale? Y vamos a hacer otro ejercicio. Después de hacer este movimiento, ¿vale? Yo solo voy a pedir que hagáis otro, que hagáis tres respiraciones profundas que lleguen hasta el estómago y soltar, ¿vale? Los que habéis hecho pilates las sabéis hacer bastante bien, ¿vale? Primero rellenamos tripa, soltamos y luego rellenamos pulmones y soltamos tres veces, ¿vale? Esto sería algo así como, es muy fácil si nos ponemos la mano en el pecho o las costillas mejor y vemos cómo se expande la costilla y la otra mano en la tripa y vemos cómo se expande la tripa, ¿vale? Entonces, respiramos una vez, se ha llenado la tripa y expiramos hacia los pulmones, inspiramos, abrimos costillas, expiramos hasta vaciar los pulmones. Esto que siempre es una cosa muy de yoga y así, está científicamente comprobado, ¿vale? Entonces, cada vez que tengáis la activación muy alta o os sintáis muy preocupados, esto siempre ayuda, por un lado, porque rompe el discurso cerebral que tenemos de nuestro pensamiento, ¿vale? Y dos, ayuda a rebajar la actividad fisiológica, ¿vale? Es una relajación profunda en pocos tiempos y sirve muy bien para, sobre todo cuando vais a tener que enfrentaros a algo, ¿vale? Entonces, estas tres técnicas que he hecho muy rápido y que me hubiese gustado hacerlas al principio, pero bueno, las hemos hecho ahora. No sé si estáis acostumbrados a hacer este tipo de cosas o sois de los de vergüenza y no las hago y aprovechad ahora que estáis en casa, que tenemos dos semanas todavía por delante en las que podemos ir practicando esta desactivación, ¿vale? Volvemos a decir, la emoción activa, entonces un método de gestionar y controlar el estrés muy importante es la desactivación y la hago a través de relajaciones que la mayor parte de las veces se consiguen a través de respiraciones, ¿vale? Mira, hay alguien, Fernando me dice que no, pero que lo hará más, así me gusta, que me hagáis caso, ¿vale? De todas maneras eso, es importante porque soltamos ese lastre, ¿vale? Un poquito, entonces descongestionamos y una vez que descongestionamos nuestro cerebro maneja mejor el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, ahora bien, cuando la respuesta es desadaptativa, no sé por qué ahora, perdonad que lo voy a bajar un poquito, cuando la respuesta es desadaptativa, cuando básicamente es muy fácil, tengo una sobreactivación y una conducta desorganizada, ¿vale? Con lo cual yo pierdo eficacia. Me gustaría que me respondíais vosotros cuál creéis que es vuestra respuesta desadaptativa en este momento, ¿vale? Y si se entiende lo que es respuesta desadaptativa. La distracción, perfecto, Eva. Frustración. Vale, genial, veo que estáis todos que bastante... Ansiedad, nerviosismo. Vale, hay una cosa... Por ahí viene el insomnio, vale, estáis todos, sí. Vale, con el alousal bastante alto. Eso todo son respuestas desadaptativas, ¿vale? Es decir, el cuerpo está haciendo algo, ¿vale? Para intentar volver a su homeostasis, pero no lo está consiguiendo. Perdón, porque me he perdido el discurso que quería hacer. Venga, vuelvo. La respuesta desadaptativa es cuando tú realmente sientes... Yo puedo estar nerviosa, pero soy una persona que puedo convivir con mi nervio y puedo seguir trabajando. Nadie tiene una respuesta desadaptativa si no influye en su vida cotidiana, ¿vale? No queremos patologizar todo. No patologicemos. Pero sí que tengo una respuesta desadaptativa si empiezo a no ser tan eficiente en mi trabajo como lo era antes. No soy tan eficaz o soy incapaz de controlar mi lectura, leo tan rápido que no hago un buen contexto. Si no puedo dormir, por lo tanto no descanso, ¿vale? La concentración. Quiero también distinguir entre ansiedad y estrés, ¿vale? El estrés son momentos puntuales, ¿vale? O sea, momentos puntuales durante mucho tiempo, la patologización de ese estrés es lo que nos puede llevar a la ansiedad. Y la ansiedad, existen varios tipos de ansiedad que va desde la generalizada, ¿vale? Y que hay que cumplir ciertos puntos del libro del CIE-10, 12 ya creo, y el de SM-5, ¿vale? Pero en principio tendemos a patologizar el estrés llamándolo ansiedad cuando muchas veces lo que tenemos es eso, es estrés todavía, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar evitar a partir de ahora es esa respuesta desadaptativa. Es decir, volverme a adaptar al medio, a este nuevo medio en el que yo estoy, ¿vale? Y este nuevo medio es esta situación, ¿vale? He puesto a los sanitarios porque, bueno, creo que están en la cabeza de todos ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en una situación de crisis? Pues que sentimos amenaza y esta palabra es creo que la más importante a la hora de hablar de estrés, ¿vale? Esta amenaza, lo que os he dicho, altera el equilibrio personal y requiere un funcionamiento de estrategias de afrontamiento, que es de las que hablaremos ahora. Hay quien tiene muy buenas estrategias de afrontamiento por su aprendizaje vital y hay quien tenemos unas estrategias de afrontamiento, bueno, pues un poquito más complicadas de adaptar al medio, ¿vale? Pero todos podemos llegar a aprender a mejorarlas y a convivir con esas estrategias de afrontamiento y hacer unos ejercicios de estrategias de afrontamiento. Entonces, la situación de crisis lo que nos ha provocado es eso, una amenaza. Sentimos amenaza, ha venido algo que no controlamos y nos está haciendo estar con los ojos bien abiertos y hacia dónde voy. No sé lo que está pasando y me viene la incertidumbre, ¿vale? De acuerdo, ¿qué está sucediendo después de esta situación de crisis? Que además estamos viviendo una situación de emergencia, donde aparecen tres estados principalmente, que es la incertidumbre, soy muy repetitiva, pero es que hay que quedarse con esto, ¿vale? Incertidumbre, el estado de alerta y el miedo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, ahora aparecen los tres conceptos básicos para entender las estrategias hacia el estrés. La amenaza, que es el peligro latente que sentimos, la vulnerabilidad, es un factor interno, ¿vale? Es cómo me siento yo de indefenso ante lo que está ocurriendo. Y otra es el riesgo, es decir, la probabilidad de sufrir pérdidas. Y esto además lo podéis llevar, son conceptos que en realidad existen en la economía, si os fijáis, ¿vale? La amenaza de que cambien los mercados, la vulnerabilidad de mi empresa en este momento. Si yo tengo que cerrarla porque vendo X o al revés, soy muy vulnerable porque no tengo estocaje suficiente, porque me dedico a vender mascarillas, ¿vale? Y el riesgo es esa probabilidad de sufrir pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres conceptos básicos de estrés, ¿vale? Y disestrés son tan llevables a la economía como al estrés personal. ¿Vale? ¿Qué sucede con estos tres conceptos básicos? Pues lo que llamaba con la pelotita del icono, ¿vale? Es, nos generan un pensamiento interno. Que seré capaz de aceptar y superar la ruptura con mi línea de vida, con mi línea vital. Es decir, yo controlaba mi vida, mi línea vital era esta y la sabía dibujar. Y ahora se ha roto y no sé si voy a saber dibujarla. Y aquí aparece, que tiene que ver también con el tengo que y el quiero que, el deseo de control. El deseo de control, o sea, la falta de control y por lo tanto el deseo de control, es el mayor estresante que vivimos ahora. ¿Con qué es lo que nos tenemos que aprender? A que podemos vivir sin control, que hay cosas que no vamos a controlar. Eso es una técnica de afrontamiento al estrés. No puedo hacer nada contra algo, ¿vale? No puedo luchar para tener el control sobre ciertas cosas y tengo que aprender a vivir con que hay cosas que no voy a poder controlar. Es decir, si viene un virus, por ejemplo, que no esperaba, yo no puedo tener el control del virus. Solo puedo controlar mi conducta. ¿Y mi conducta cuál está siendo? Quedarme en casa para no, ni yo ser contagiada, ni contagiar a otros y que el virus expanda, perdón. Que le he tocado el... ¿Vale? Y ese es el control que yo tengo. Yo puedo ejercer el control sobre mi conducta. No sobre las conductas externas ni los factores externos. ¿Vale? Esos serán estímulos que me llegan y que yo tengo que saber qué hacer con ellos. Vale. Ahora, ¿qué es el estrés? Pues si os acordáis, yo he cogido la pelota y os he explicado qué era el estrés a través de una parte física. ¿Vale? Pero el estrés es psicofisiológico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un funcionamiento emocional y una respuesta de adaptación. ¿Vale? Lo mismo que en la empresa. ¿Vale? El funcionamiento emocional que habéis tenido con vuestros compañeros de trabajo, vuestro equipo, ¿cuál ha sido? Si alguien ha sentido algo así. En nuestro caso fue un poco de qué está pasando. Y el que está pasando es qué hacemos. Y el que hacemos es incertidumbre. Y entonces nos surgió el miedo. ¿Vale? La respuesta de adaptación que tuvimos fue directamente el martes irnos directamente a casa a trabajar antes de que empezase todo. ¿Vale? Por aquí me dicen de ayuda y ánimo, motivación para seguir. Adaptación. Y desorientación. Desorientación. Vale. Pues ese es el funcionamiento emocional. ¿Vale? La respuesta de adaptación, por lo tanto, que habéis tenido. En psicología se habla de cadena de conducta. ¿Vale? Tengo un estímulo. El estímulo genera una respuesta fisiológica. Y esa respuesta fisiológica lleva a una conducta. ¿Vale? Que puede ser positiva o negativa. Y esa conducta casi siempre es reforzada. ¿Vale? Por algo. Reforzada positiva o negativamente. ¿Vale? Intentar que todo sea como la oficina. Bueno, pues eso es una buena estrategia de afrontamiento. Eso está perfecto. Lo habéis hecho muy bien. Vale. Ahora, situaciones de estrés en el puesto de trabajo. Voy a intentar ir un poquito más rápido. ¿Vale? Tenemos varias. Y he puesto todas estas que son muy del COVID, pero que también suceden un día a día en la oficina. ¿Vale? Por un lado tenemos cambio en la situación, en demandas estimulares. ¿Vale? El cambio de la situación básicamente ha sido este. Pero, bueno, tenéis un montón de cambios. ¿Vale? A lo largo del, pues que un, que un, que tengáis un cliente que de repente quiere un cambio de última hora. Ahí, si no tienes estresantes, bastantes. ¿Vale? La incertidumbre con qué va a pasar. Y aquí ya empieza, empezamos a sacar la cabeza del líder. ¿Vale? ¿Cómo creéis? Que se baja la incertidumbre. Si alguien me quiere contestar. Sé que vamos con el delay, que es un poco más difícil. ¿Vale? Pero, bueno, si alguien se anima, con información. Perfecto, Heidi. Planificando, informando. Perfecto. Eso es. ¿Vale? Que nunca, estamos sobreinformados mediante televisión, radio y medios de comunicación. ¿Vale? Y encima, con ese sobreinformación que tenemos, tenemos que estar viendo si esa noticia no es totalmente fiable, no es totalmente fiable, etcétera. ¿Qué sucede con estas cosas? Porque nos generan más estrés. ¿Vale? Pero a la hora de trabajar sí que es bueno informar. ¿Vale? Si yo no tengo que estar hablando con mi compañero y cuchicheando en ese momento. Oye, está pasando algo aquí. ¿Tú crees que nos va a suceder esto? Primero porque el pensamiento va solo. Y entonces saco otra vez la pelota y vuelvo a sacar el pensamiento. Bueno. Y encima podemos llegar a sacar el control interno de esto. Entonces, es culpa mía porque, claro, yo no he dicho porque seguro. Y si además tenemos una sobreresponsabilidad sobre nuestros actos o sobre lo que está sucediendo, mi pensamiento vuelve a ir solo. ¿Vale? Y entonces lo que se llama y lo que sale es la rumiación. ¿Vale? El pensamiento rumiativo. Y ese pensamiento rumiativo básicamente es que la pelota cada vez me dé más fuerte. ¿Vale? Y yo cada vez la quiera quitarme la de encima más o quiero atraparla todo el rato. ¿Vale? Que esté todo el rato activándome. ¿Vale? La falta de información, que viene a lo mismo. La sobrecarga de los canales de procesamiento. ¿Vale? La falta de habilidades o conductas para afrontar la situación. Y la alteración de las condiciones biológicas, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Vale? Con lo cual, la respuesta de estrés es que se comporta con un cierto desequilibrio en el organismo. ¿Vale? Y una redistribución de las energías, que esto lo he comentado antes. ¿Vale? Con lo cual, las fuerzas que teníamos cambian de lugar. Con lo cual, nos hace ser menos eficientes y eficaces. ¿Vale? Ahora bien, fisiológicamente, para que podáis entender la conducta de estrés y, por lo tanto, en cuanto aparezca, seamos capaces de decir, ¡uh! Estoy teniendo un estímulo interno. Eso quiere decir que estoy subiendo mi activación y, por lo tanto, va a venir el estrés. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de anticipar. ¿Qué aumenta? La presión arterial. Es decir, ¿sabéis que eso cuando dices, joder, es que se me va a salir el corazón directamente del pecho? ¿Vale? Hay un aporte sanguíneo al cerebro, un ritmo cardíaco mayor, puede llegar a haber sudoración, estimulación de los músculos estriados. Ahí es donde vienen las contracturas, ¿vale? Famosas contracturas. El famoso, los triglicéridos, el cortisol y el colesterol, ¿vale? La secreción de opiáceos y azúcar en sangre, ¿vale? Estas son las cosas que aumentan con el estrés y por eso siempre se ha unido tanto el estrés a la enfermedad, ¿vale? ¿Y qué disminuye? Pues el riesgo sanguíneo periférico, la piel se seca, por ejemplo, los mecanismos inmunológicos, nos baja el apetito, tenemos unas digestiones regulares, el sueño no tiene por qué irse, se altera, ¿vale? Hay gente que tiene insomnio, que puede ser que le cuesta dormirse, gente que se despierta a medianoche y gente que madruga demasiado, también es insomnio, ¿vale? Pero al final lo que produce es una alteración del sueño, pero también podemos tener ese sueño que dormimos, pensamos que estamos durmiendo las 8 horas, pero nunca bajamos a la fase de descanso real del sueño, ¿vale? Y luego, evidentemente, disminuye el estado de ánimo, tendemos más a tener unos pensamientos negativos sobre nosotros mismos, indefensión, desesperanza, ¿vale? Y ahora, ¿veis la cabeza de este caballero? Pues era mi pelota de pilates, ¿vale? Entonces, el estrés viene acompañado de una conducta de enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una percepción sobre algo, sacamos nuestras defensas psicológicas a eso, ¿vale? Que suelen ser pensamientos, ¿vale? Y esos pensamientos provocan una respuesta psicofisiológica, que hemos comentado antes, todo lo que aumenta y disminuye, ¿vale? Y luego, uy, mira que viene escrito yo afrontamiento. Y luego está el afrontamiento, el manejo de la respuesta. Y es aquí donde nosotros sí podemos hacer algo. Yo no puedo hacer nada contra mi emoción, ¿vale? Y no debo hacer nada contra mi emoción, porque es la que me salva la vida, ¿vale? Pero sí que puedo manejar las respuestas que doy a través de esa emoción. Es decir, si a mí el estrés me provoca, me da un, me provoca, me provoca, perdón, ira, ¿sabes? Me enciendo, a poco me irrito, ¿sabes? Que me vuelvo irritable. Si yo soy capaz de anticipar que me vuelvo irritable, puedo mejorar mi nivel de irritación. Puedo decir, voy a hablar con alguien, es el momento de tomar mi tiempo antes de hablar con alguien, es el momento de saber que ese alguien no tiene por qué saber que yo estoy irritado. Y es el momento de respirar profundo para bajar mi nivel de activación. Y es el momento de buscar un contexto en el que mi irritación, si hablo con esa persona, no aumente, por ejemplo, ¿vale? Por ahí va el manejo de la respuesta. Después de haber hablado de incertidumbres, de amenazas, la otra palabra clave aquí y la que dejamos de hablar de cosas negativas y empezamos a hablar de cosas positivas, es el afrontamiento, ¿vale? Y es el afrontamiento, es ese esfuerzo. Y esto hay que dejarlo claro, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿vale? No existe una técnica superpuntera con la que no tengas que hacer nada. Aquí no hay una pastilla que me baje el nivel de aros. Sí que existen, evidentemente son benzodiazepinas, pero no estamos enfermos, no tenemos ansiedad, ¿vale? Con lo cual no es necesaria. Entonces, tengo otra manera de manejar mi afrontamiento y mi estrés, que es a través de la mejora de las técnicas de afrontamiento, ¿vale? Entonces, ese afrontamiento es el esfuerzo que realizamos para controlar estas situaciones de estrés. A mí no me gusta nada utilizar la palabra control, ¿vale? Porque el control significa un tengo que y genera más presión, ¿vale? Esta vuelve a ser la pelota y yo, si tengo que controlar también mis emociones, si tengo que controlar también cómo afronto esto, al final estoy expresando de nuevo la cadena, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar son los intentos de solucionar la situación aversiva, aunque eso no significa que lo consigamos, ¿vale? Pero sí que hacemos un esfuerzo, ¿vale? Por afrontar y hay diferentes estilos de afrontamiento, ¿vale? Que dependerán también de nuestra personalidad, ¿vale? Y de los aprendizajes vitales que hemos tenido y ahí la personalidad no la vamos a cambiar. Lo que sí que podemos anticipar, conocer cuál es mi estilo de afrontamiento, conocer cuáles son, dónde bajo la defensa y ahí es donde aplicaremos, ¿vale? Cada uno tenemos que reconocernos cognitivamente y a partir de ahí es cuando diremos, ah, mira, es que yo hago esto, ¿vale? No lo voy a dejar de hacer, va a ser muy difícil que yo lo deje de hacer porque llevo años, tengo un hábito y deshabituarme de esta situación es muy difícil, es muy difícil que yo responda de otra manera. Si yo estoy acostumbrada a decir hola y no buenos días, pues para no decir ese hola directamente voy a tener que pensar y decir, eh, que vas a decir hola, así que es el momento de decir buenos días, ¿vale? Ese es el esfuerzo y el ejercicio que vamos a hacer con las técnicas, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede entonces en estos casos? Que lo que tenemos es un malestar emocional y ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo lo resolvemos? Con pensamientos negativos y con evitación de ese malestar. Y la evitación, esta otra palabra maravillosa en psicología, ¿vale? Suele ser, como hemos dicho antes, con el control, otro de los paradigmas del mal, ¿vale? Evitamos situaciones que acaban generando fobias, por ejemplo. Si yo personalmente, y esta la cuento, no me gusta nada conducir y dejo de conducir, al final voy a crear una maxofobia, ¿vale? Es decir, voy a dejar de conducir porque si lo evito, así refuerzo, con lo cual refuerzo mi conducta. Es que yo me siento muy mal cuando conduzco y cuando no conduzco me baja la activación. Uf, pues me siento muy bien, pues no conduzco más. ¿Eso es una respuesta adaptativa? No, es una respuesta totalmente desadaptativa, ¿vale? Lo mismo, yo tengo un compañero con el que tengo un conflicto, ¿qué tendemos a hacer? Evitar ese conflicto y que todo siga surgiendo. El problema es que yo nunca me enfrento a lo que está sucediendo con mi compañero, con mi jefe o al revés, con mi parte de mi equipo, ¿vale? Y tendemos a hacer esa evitación, esa negación de lo que está ocurriendo, ¿vale? Pero el malestar sigue estando. Lo único que hacemos es pasar por el círculo para no llegar al punto, ¿vale? Sin más, la evitación. Hay evitaciones de muchos tipos, ¿vale? Vale, y sobre todo, ¿vale? Para resolver este malestar emocional, lo ideal será aceptar, ¿vale? La otra palabra que es la contraria de evitar, perdón, ¿vale? Tenemos la palabra mala y la palabra mágica, que es aceptar, vivir. Vivir con ello, vivir con el malestar. Podemos convivir estos días con el malestar y aprenderemos a estar con él, ¿vale? Y dejar de rechazar, ¿vale? Rechazar los pensamientos negativos, rechazar las emociones negativas, están ahí y no hay ningún problema porque estén. De verdad, olvidémonos de que la felicidad es solo la alegría, ¿vale? La felicidad es un estado emocional de equilibrio, ¿vale? De paz, me pongo así que un poco mística, pero simplemente es un equilibrio, ¿vale? Y aceptar. Voy a poner un ejercicio básico para que entendáis la importancia del resto de emociones y voy a hacer una paella. Soy palentina, no valenciana, para que me perdone, entonces no se hace muy bien paella, pero bueno, es muy gráfico. Tengo marisco, tengo aceite, tengo sal, tengo azafrán y el aparato, la paella en sí. Así que nada, y fuego, me pongo a hacer la paella, ¿me va a salir la paella? ¿Puedo hacer una paella con lo que he dicho? Falta la roja. Genomenal, pues con la tristeza es lo mismo, ¿vale? No hay nadie que no tenga las cinco emociones primarias. Sin tristeza no existen el resto de emociones, ¿vale? Sin ira no existe la paella, no existe la vida, ¿vale? La paella, el aparato es la vida, ¿vale? Y todos los ingredientes emocionales son los que la conforman, ¿vale? No existe una vida sin tristeza. Si muere alguien de mi familia me pongo triste y eso es lo que tengo que pasar, ¿vale? Y pasarlo es lo más importante y aceptar ese paso, ¿vale? Sin arroz no hay paella, ¿vale? Sin emociones negativas no hay vida, ¿vale? Forman parte de la vida y con eso es con lo que nos quedamos. Y ahora, venga, vamos a la chicha que ya me queda muy poquito. La gestión del estrés, ¿vale? Vamos a ver, cuando se me genera estrés, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar las situaciones que disparan las reacciones de alarma. Yo tengo que conocerme y conocer a mi equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, conocer cuáles son las reacciones que disparan esa alarma. Y hay una cosa que nos encanta además a los seres humanos que es la anticipación, ¿vale? Si yo me puedo anticipar, la anticipación a veces no es buena, ¿vale? Pero en este caso es la otra palabra mágica que nos abre la caja de Pandora y nos repercute positivamente, ¿vale? Si yo me anticipo a una situación que sé que va a ser incómoda, voy a tener los recursos suficientes para poder salir de esa situación incómoda. Vale, segunda parte, ¿puedo actuar sobre la respuesta fisiológica? El ejercicio que hemos hecho sobre respiración y movimiento de hacer con la cabecita la forma del símbolo de infinito, ¿vale? Ayudan a rebajar esa respuesta fisiológica. Bueno, pues rebajémosla, ¿vale? Si yo enseguida sé que voy a subir, voy a intentar bajar, ¿vale? Entonces, como no me puedo tirar por la ventana para bajar, vamos a ponerle una cuerda. Y para porque es un peligro, ¿eh? Además, no ponerle la cuerda. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a respirar profundo, ¿vale? Otra cosita es descubrir y cambiar los pensamientos distorsionados. Vamos a ponerle, estamos hablando de muchas emociones, pero ahora vamos a racionalizar, ¿vale? Esas emociones, es decir, que yo sea un... Tenga pensamiento... Ay, perdón. Hola, Olga. Hola, Olga, bienvenida. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ya, ya está cerrada, no te preocupes. Ay, bien, gracias. Vale, perdón. Vamos a... Si yo tengo un pensamiento... Yo soy muy... Imaginaos que tenemos una personalidad catastrofista, que existe y puede pasar. Entonces, siempre pienso... Hay gente muy positiva y gente muy negativa. Y siempre pienso en lo peor. Por si yo sé que mi personalidad tiende a un pensamiento negativo, puedo racionalizar ese pensamiento negativo. Decir, vale, yo puedo hacer algo contra esto. Vale, yo voy a... Si estoy en casa, encerrada y no contacto con nadie, ¿voy a coger coronavirus? Pues es un poco difícil, ¿vale? Si han pasado 15 días ya desde que estoy en casa y no he salido, pues, aunque yo estornude, no tengo... Lo más lógico es que no tenga coronavirus, ¿vale? Y luego el fortalecimiento contra el estrés, ¿vale? Que eso es básicamente hacer una serie de técnicas que es cuando ya tenemos mucho estrés. Tendríamos que entrar en temas de psicología, ¿vale? Pero lo vais a ver un poco luego en cómo fortalecernos como el estrés. Pero las tres cosas principales son qué situaciones me generan estrés, qué situaciones generan estrés en mi empresa, en mi equipo. Rebajar la activación fisiológica y descubrir y cambiar los... No sé si se pueden cambiar los pensamientos porque eso entraría un poco en distorsión con lo que os he dicho. Pero sí saber que yo pienso de cierta manera y que puedo racionalizar los pensamientos, aunque no la emoción, sí el pensamiento, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo gestiono mi estrés y el de los miembros de mi equipo? Vale, pues, primero de todo, poned en tela de juicio lo que estáis pensando. Cuando, uh, esto pasa, bienvenidos al teletrabajo y esto es algún vecino que necesita algo. Un segundito, por favor. Perdonad. Isa, ¿tú habías acabado? Sí, 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 les estaba comentando. Fíjate, precisamente tenemos aquí una duda. No sé si la quieres responder antes de seguir. Vale, primero voy a explicaros esto, ¿vale? Porque tiene que ver con las generaciones de emergencia, ¿vale? Tengo un, el vecino de arriba es un señor mayor. Entonces, cuando le trae la compra se la recojo, se la limpio un poquito y luego se la subo, ¿vale? Esto es lo principal en una situación de crisis. No suelo ayudarnos, evidentemente, pero cuando tengáis una situación de crisis, que luego lo comentaremos, en la empresa, perdonad porque he cogido la compra corriendo para tardar poco, ¿vale? Cuando se, en crisis siempre se dice que al enfermo lo primero que hay que hacerle es darle calor, ¿vale? Entonces, darle calor, ponerle una ganta. Lo principal en cualquier momento de crisis es que la gente se sienta reconfortada. Una vez que consigáis reconfortar al equipo, ¿vale? Todo va a ir mucho más sobre ruedas, todo va a ser más fácil de comunicar. Y con esto, y perdonad, y respirando otra vez. Ya, cuéntame Isa, ¿cuál es la pregunta? Sí, mira, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos una aportación de Isabel Alba, que precisamente tiene que ver con la presentación que tiene con la slide, que ahora entrarás y que dice que le gusta mucho precisamente lo de los objetivos sencillos, que ahora lo explicas, porque precisamente ya decidí hace unos días no pensar en más allá de un día, ¿no? Y que le está funcionando, ir a lo pequeño y no a lo grande. Y luego tenemos una duda aquí de ASJL García, que dice, si el personal después de 15 días de estar teletrabajando, o sea, ¿cómo puedo quitar esa desmotivación? O sea, si se desmotiva la gente, ¿no? Después de ella llevar, porque claro, al principio, bueno, puede ser fácil, ¿no? Nosotros mismos no estamos viendo, pero cuando ya pasa mucho tiempo, si el equipo se desmotiva, ¿qué puede hacer? Pero existe, la pregunta es, ¿la desmotivación viene por trabajar desde casa? Porque entonces tenemos otro problema, ¿vale? No estás desmotivado por teletrabajar, se desmotiva porque no hay una persona que está pendiente y teniendo control sobre ese equipo, ¿vale? El trabajo en casa debería ser exactamente igual que el trabajo... Cuando hablamos de desmotivar, ¿hablamos de falta de eficacia, eficiencia y ganas? ¿O hablamos de estados de ánimo bajos? ¿Le damos un poquito para que pueda contestar? Sí, sí, sí. Porque hay una diferencia, ¿vale? La motivación tiene que ver con... ¿Se desmotiva porque no llegan a hacer lo que...? ¿Perdón? Porque no llegan a hacer lo que tienen que hacer. Vale, entonces, es que volvemos, ¿eh? Fijaos, lo que tienen que hacer. ¿Eso que tienen que hacer es factible? Esa es la pregunta, porque si yo, evidentemente, si yo tengo unos objetivos a los que no llego, me voy a desmotivar siempre. Siempre hay que hacer. Cuando tú quieres llegar a X, hay que ponérselo siempre... No sé si visteis el curso de OKR, que es muy interesante, y a ver si nos lo terminan de montar y os lo pasaremos, ¿vale? Pero ahí sí que, fíjate, siempre dicen los objetivos OKR, póntelo siempre a algo que siempre sepas que vas a llegar. Fíjate que suena desmotivante, pero saber que yo consigo algo me motiva para dar el siguiente paso. Isabel, ¿están poniendo algo más por ahí? Sí, Fernando Morón simplemente está diciendo que sí puede ser por las condiciones en las que trabajan en casa. Puede ser, o sea, evidentemente, pero entonces no son las, vuelvo a repetir, no son las condiciones, esto es desadaptativo, ¿vale? Una cosa es la motivación y ¿sabéis cómo funciona la motivación? Es también otra curvita, ¿vale? Y el triángulo y la pirámide de Maslow, ¿vale? Que es súper famosa. Si tenemos, nosotros nos desmotivamos según vamos teniendo nuestras necesidades, ¿vale? Que luego hablaremos también de necesidades, pero las necesidades primarias están cubiertas, todos tenemos comida, ¿vale? Vestido y trabajo, ¿vale? El problema cuando se pierde el trabajo ya, todo se desequilibra, ¿vale? Y empieza el estrés. Y vamos siguiendo siguientes capas, ¿vale? Entonces, ¿yo me desmotivo en casa porque el ambiente no es el mismo? ¿O porque yo tengo una necesidad de trabajar en contacto? Si yo tengo necesidad de trabajar en contacto, lo que voy a tener que es fomentar el contacto que luego lo veremos. Vamos a tener que organizar videoconferencias y acciones en las que todos nos podamos ver de alguna manera, ¿vale? Y la que todo el mundo además pueda hablar. Dime. Fíjate, es lo que está haciendo, así que quizás es interesante que puedas continuar porque precisamente Ángeles lo que dice es que es importante verse, que ha marcado una reunión semanal con vídeo y que le resulta muy reconfortante porque cada uno puede expresar cómo se siente, se ve en las caras, ¿no? Porque, claro, la gente se echa de menos. Y dice que los objetivos han pasado de ser mensuales a ser semanales o incluso un día a otro y que eso les está funcionando. Y luego Fernando Morón dice que tiene una hija de cuatro años y es una pesadilla entretenerla, estar entreteniendo. Esa es otra cosa. Otra cosa ya es la conciliación. Ahí sí que os podría decir mil cosas, pero yo soy de las de no pongáis pantallas a los niños siempre que no podáis y, mira, en situaciones de crisis, ¿cómo es esta? Pues que viva la tablet. ¿Sabes? Quiero decir que hay que adaptarse al medio, ¿vale? Entonces yo, contra la conciliación, lo siento, ánimo. Ánimo y amansad las fieras. Creo que se están portando todos los niños demasiado bien, ¿eh? O sea, que dentro de esta locura estar en casa para ellos no tienen el aprendizaje que nosotros tenemos. No pueden tener el pensamiento igual. Y aparte no podemos obligarles, no podemos hacer que crezcan, ¿vale? Ni que su neurología vaya por delante de la de su edad, ¿vale? Ellos no tienen por qué entender que un virus pasa esto. Si alguno quiere, el Colegio de Psicólogos ha hecho una... No es por hablar todo el rato de psicología, pero el Colegio de Psicólogos ha hecho un cuento para explicar el virus a los niños, ¿vale? Si alguien lo necesita, lo puedo pasar también cuando pasemos la presentación y el vídeo. Sí, lo apuntamos, ¿vale? Y lo tenemos a... Muy bonito y además pueden colorear y estas cosas y, bueno, pues ayuda a que los papás puedan explicar esta situación excepcional, que vuelvo a repetir, ¿eh? Es una situación excepcional. Me están felicitando por viva la tablet. Nunca diré que he dicho esto. Nunca lo diré. Nunca lo diré. Con niños muy, muy pequeños, evidentemente. Luego, no sé, viva la tecnología, que trabajo en tecnología y soy súper fan. Y además, gracias a la tecnología, estamos pudiéndonos ver, pudiendo hacer este curso que en otro momento no hubiésemos podido hacer. Con lo cual, voy a ponerme ya con la psicología positiva, de la que no soy tan fan, pero mira, menos mal que no se ha sucedido ahora y no en otro momento donde no existen todas las plataformas que tenemos y toda la posibilidad. Yo vivo, personalmente vivo sola y no me siento nada sola, ¿vale? Me siento muy acompañada. De hecho, a veces sobre acompañada, ¿vale? Porque vamos a acabar, luego lo haremos también, si queréis, del estrés de la videollamada, del contacto, ¿vale? Que estás suponiendo. Pues, Ana, si te parece, como están haciendo aportaciones precisamente de vermuts que se toman con los equipos y todo, si te parece seguir con las técnicas de... Perfecto. Porque ya hay gente que, alguna persona que se ha ido marchando, ¿no? Vale, no pasa nada. Esa técnica. Venga, pues ponemos en tela de juicio todo lo que estamos pensando, ¿vale? Y me falta una tilde en esa A y disculpadme. Validamos nuestras sensaciones, ¿vale? Y nuestras sensaciones es nuestras emociones, ¿vale? Todas son válidas, no pasa nada. Vemos por qué son... Y es muy importante, por qué estoy sintiendo miedo, ¿vale? Y cuando yo entiendo por qué siento miedo, no sé por qué el miedo ya se relaja, se baja, ¿vale? ¿Por qué estoy tan irascible? Cuando entiendo que estoy irascible, soy capaz de referirme a otra persona con menos irascibilidad, ¿vale? Irascibilidad, lo he dicho bien. Entonces, validemos nuestras emociones. Todas son válidas, respiremos. Y si hay momento en el que tenemos mucha actividad y somos incapaces de sentarnos y trabajar, podemos movernos. Es bueno, nos levantamos. El que tenga la suerte tiene una terracita o una ventana que saque la cabeza y la refresque, ¿vale? Y lo más importante para mí de estos 5 puntos son diseñar objetivos sencillos. Olvidaos ya de los grandes objetivos. No estamos al lado. No podemos hacer grandes cosas a veces. A otras veces sí. Depende del trabajo. Pero si diseñamos objetivos sencillos y los vamos marcando para de semana en semana, por ejemplo, y que yo creo que es lo mejor, ¿no? Un tiempo suficiente, pues vamos a sentirnos motivados porque vamos a ver que nuestro trabajo sirve para algo, ¿vale? Que lo que estoy haciendo sirve para algo, ¿de acuerdo? No me siento, pues, que no lo estoy haciendo bien y que empiecen los pensamientos negativos. Pues diseñar objetivos sencillos hace que los consiga y, por lo tanto, tenga un pensamiento positivo sobre esos objetivos y esos pensamientos, ¿vale? Ahora, como líder, ¿vale? En esta situación, ¿cómo organizo esta situación? Apuntad todo lo que se os ocurra, ¿vale? Está muy bien. Primero porque descongestionéis la mente, que creo que todos estaréis bastante congestionados con la sobreinformación, etc. Apuntemos todo lo que se nos ocurra, qué es todo lo que queremos hacer. Si queréis, utilizad Post-it y luego vamos eliminando, ¿vale? Porque son necesidades y que luego lo vamos abriendo. Organizad una actividad para que todos opinen, ¿vale? En nuestro caso, Isa, voy a contar nuestra intimidad, de la digital. Me parece bien. Quedamos entre las 9 y las 10, depende del día y de otras reuniones, etc. Quedamos todos los días, ¿vale? Perdón. Quedamos todos los días. ¿Hay mucho cambio de un día a otro? No, no lo hay. A veces no lo hay. Pero sí que es bueno que cada uno aporte qué le está pasando. Y si alguno tiene algún problema con algo, se siente de alguna manera, es un momento de compartirlo, ¿vale? En sanidad, los sanitarios, los bomberos, cuando tienen un momento de crisis, sí, al día, Héctor, todos los días quedamos. Lo que ellos hacen es como una terapia de grupo, ¿vale? Y, de hecho, hacen mucho humor negro en esa terapia de grupo, ¿eh? Y son las técnicas de briefing y diffusing, ¿vale? Que es básicamente, mira, chico, tengo todo contenido aquí. Si lo suelto contigo, sé que se llama escucha activa, que no tiene más, ¿vale? Solo con el hecho de que alguien me escuche, me voy a sentir mejor directamente. Entonces, vosotros como líderes, escuchar. A veces escucharéis cosas y decir, madre mía, ¿esto es lo que te pasa? Nunca digáis eso. Nunca decirte, ¿esto es lo que te pasa? Se escucha activa. Sí, es normal que te sientas así porque no estamos pasando la mejor situación. Y ya está, ¿vale? Escucha activa. Respetad tiempos y espacio como líderes, ¿vale? Hay mucha gente con los niños en casa. Entonces, lo de trabajar en casa es muy bueno por un lado, ¿vale? Porque, bueno, podemos estar con los peques y tal, pero es verdad que a veces, bueno, pues entonces puedo llamar a alguien a las 10 de la noche para decirle que se me ha olvidado esto porque yo me he puesto más tarde. No, respetemos tiempos y espacios, ¿vale? Si nuestra jornada laboral es X, hay que alargarla X día por... Yo ayer estuve preparando un poquito el curso, bueno, pues son temas puntuales, ¿vale? Pero respetemos tiempos y espacios. Y aquí ya sí, el juego del post-it para mí es esencial y es priorizar necesidades, ¿vale? Necesitades. ¿Qué me ha pasado hoy al escribir? Necesidades, perdón. Las encontramos entre imprescindibles y específicas, ¿vale? Y hacemos qué es lo que hay que hacer esta semana, qué es lo principal y qué es lo no... Sí, es una necesidad, pero no tan principal. Y somos nosotros los que vamos a decidir como líderes y gestores de equipo, escuchando a nuestro equipo, ¿vale? Qué es lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, prioricemos. ¿Qué son necesidades? ¿Qué es vital y qué no es vital ahora mismo? Y como estamos en una situación de emergencia, lo principal es lo vital. Y dentro de eso vital es que nos sintamos bien. Y bien no es que no tenga miedo y que no tenga ira y que no tenga tristeza. Es que sienta confort, ¿vale? Y que el equipo con el que trabajo sienta que está ahí y que todos nos arropamos entre nosotros, ¿vale? Esto es lo principal en emergencias. En cualquier... No quiero recordar grandes traumas que hemos tenido en este país, pero bueno, lo primero que era era arropar a la gente, ¿vale? Estoy aquí contigo, no estás solo. Lo ideal también es que tengáis horarios visibles para todos, ¿vale? Y que si vosotros tenéis que gestionar el tiempo, es gestionar el estrés directamente, ¿vale? Cuidado con los horarios esos, que parece que los ves y ya te está dando estrés de verlos porque no es necesario, ¿vale? Pero sí que podéis gestionar unos horarios visibles. Vamos a trabajar de esta hora a esta hora. Esta hora es la hora que nos vamos a reunir. Dejad a la gente visibilizar los calendarios todos para no pisar a nadie y que alguien no esté en la reunión porque se va a sentir fuera, etcétera. Otra parte clarísima, importantísima, es proporcionar información clara, mantener el contacto con todos. Tenemos chat, tenemos el Meet, tenemos Zoom, no sé cuántas herramientas tenemos ahora para estar en contacto. Lo podemos hacer y vigilar todos vuestro estado de ánimo, ¿vale? Entonces, aunque un estado de ánimo bajo, esto irascible, tened cuidado cuando vamos a dar la información. ¿Vale? No sé si estas técnicas, que son como muy... Cuando uno las lee, dice, pues lo de siempre. Sí, es que en estos casos no hay mucho más, ¿vale? Porque estamos en un estado de emergencia. Pero si hacéis todo esto, al final veréis cómo se crea un hábito y como vamos a estar tantos días, los hábitos se crean como en los 21 días, más o menos, pues luego va a mejorar siempre nuestros ritmos de trabajo. ¿Vale? Sarai, una preguntita precisamente. ¿Sí? Cuando decías, como esto va para líderes, ¿no? Para la gente que está liderando equipos, la parte de respetar tiempo... Perdón, ¿eh? Voy a hacer una pregunta, pero creo que quizás otra gente pueda tenerla precisamente. ¿Cómo de importante es que el propio líder respete sus tiempos y sus espacios? Quiero decir, que él mismo tenga unos horarios... Dar ejemplo, de alguna manera. Eso me refería, ¿no? ¿En qué medida puede dar ejemplo? Para el estrés es algo esencial. Igual de esencial que no estar sobreinformado, ¿vale? No necesito saber al minuto los... Voy a decir un poco... Bueno, voy a decir lo más bonito. El número de contagios, ¿vale? No necesito saber cada minuto, porque esto me genera un hábito además de estar constantemente metido en algo y activando mi aerosal, ¿vale? Mi atención. Entonces, de el mismo modo que no necesito estar sobreactivado, no necesito estar hablando de coronavirus, por favor, las 24 horas del día, utilizar las conversaciones familiares y de trabajo como tiempos de calidad en la conversación. Estamos sobre... Vuelvo a decir esto, pero sobreinformados. No hace falta hablar 24 horas de coronavirus, ¿vale? Del mismo modo que no hace falta estar sobreinformado, para rebajar nuestro estrés no tenemos que estar las 24 horas pendientes del correo electrónico, ni las 24 horas pendientes del WhatsApp del trabajo, ni del teléfono del... Mira aquí porque este es el mío. Entonces, no es necesario y evidentemente hay que dar un ejemplo porque vamos a librar estrés y vamos a llevar mucho mejor esta situación si nos comportamos, uno, como en la vida que teníamos, ¿vale? Y dos, si nos marcamos nuestros tiempos y dejamos los espacios específicos para cada cosa. Mis 8 horas de trabajo, mi tiempo familiar, mi tiempo para mí mismo, que si podéis, para hacer un poquito de deporte, para esa lectura que necesito, etc. y mis horas de sueño, que son esenciales, ¿vale? En la vida siempre se dice que tenemos un 8 más 8 más 8, que son las 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y las 8 horas de familia, de convivencia, ¿vale? Si las podemos mantener, hacemos una higiene vital bastante importante. Higiene del sueño por un lado, higiene en el trabajo por otro, e higiene en la vida cotidiana. No sé si he respondido a algo así. Yo creo que sí. Y espero que le haya servido a la gente también. Así que perdona. Nada, seguimos. Es que es verdad que voy un poquito tarde, así que, vale. Entonces, técnicas esenciales a la hora de acatar esta crisis. Convivencia con los pensamientos racionales. Vamos a pensar de todo, lo bueno y lo malo, ¿vale? Y ya está. Ya está. Los pensamientos no somos nosotros, vemos con ellos. Desactivación fisiológica. Otra tilde que he comido hoy. Lo mismo. Cuando esté con una alta activación, mi atención. Sabéis aquello de que no se puede mantener la atención plena más de 50 minutos en algo, ¿no? Pues imaginaos si además tengo una activación fisiológica alta. Es que es imposible. Es que lo peor es que creo que estoy trabajando y súper atenta y no. ¿Vale? Entonces, respiraciones, técnicas de relajación, etcétera. Atención plena. La atención plena es un término que está muy de moda con el mindfulness, lo he comentado antes y es una atención plena en la que estoy haciendo. Vivo el tiempo aquí y ahora. ¿Vale? El pasado pasado está. Todos los capitanes estos a posteriori que estamos teniendo. Es que si hubiésemos hecho easy, y si la respuesta que siempre me daba mi madre, mira, si yo tuviese dos ruedas sería una bicicleta. ¿Puedo hacer algo contra el pasado? No. Así que, ¿puedo hacer algo para el futuro? Mejorar mi presente. Así que este es el momento en el que estamos. ¿Vale? Y este es el recuerdo que siempre tenéis que dar a vuestra cabeza. ¿Vale? Y luego, todos los tips para teletrabajo y confinamiento, que no los quiero hablar aquí porque creo que os deben estar llegando mails por todos lados. ¿Vale? Aplicadlos. Aplicad ese momento de me levanto y me cambio, hablo con mi equipo de trabajo como no estaba hablando antes, etcétera. ¿Vale? Y aquí para mí es esencial, es la importancia de la comunicación. Y esto es el momento de ser un gran líder y el líder perfecto. ¿Vale? Aprenderse a comunicar. Comunicar es, si cabe, creo, algo que reduce el estrés in situ. Estamos en un tren, nos quedan 30 minutos para llegar al destino, el tren se para en seco, se apaga la luz y nadie nos dice nada. ¿Qué es la única cosa? Aunque estés parado, que te va a rebajar ese miedo. Que te digan qué está pasando. ¿Vale? Si a mí me dices que es que se ha averiado la máquina, pues empezaré a enfadarme, pero el miedo se va. ¿Vale? Me enfadaré porque, jolín, yo iba a llegar a esta hora, ya no llego. Ese miedo acabará en aceptación. Bueno, pues ha pasado media hora, no me queda otra. Quedarme aquí tranquilo y esperar. ¿Vale? Entonces, la comunicación es esencial. Y la comunicación es, sobre todo, el paradigma del gran líder. ¿Vale? Tú puedes organizar muy bien tu trabajo. Puedes hacer que el equipo esté motivado. Pero si no hay una comunicación, al final ese líder democrático, ¿vale? Ese líder positivo no existe. ¿Vale? Entonces, ¿cómo debo comunicarme en estos casos? Soy líder y mediador, ¿vale? En medio entre el estado de mi equipo y todos los estímulos que están llegando, ¿vale? Eso, ser líder. ¿Vale? Esa es la responsabilidad y no la sobre responsabilidad. No quiero líderes sobre responsabilizados. No sois ni papás ni mamás de vuestro equipo ni tampoco tenéis una responsabilización tal que os afecte, ¿vale? Pero sois mediadores entre lo que está pasando y vuestro equipo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta comunicación? Primero, vamos a crear un entorno agradable y relajado. ¿De acuerdo? Para hablar. Como ahora no podemos crear ese entorno, ¿vale? Pero sí que esto os vale para el resto de... Cuando salgamos de aquí que estoy segura. Y lo más importante... Ah, lo más importante de esto. Cada vez que pensáis algo raro, esto acaba, ¿vale? Como acaba todo. Todo pasa. Y es el pensamiento único de futuro que debemos, con el que debemos contrarrestar. Cualquier tipo de activación y cualquier tipo de pensamiento un poco más difícil, menos positivo, más negativo. Todo pasa. Y esto también va a pasar, ¿vale? Entonces, creemos un entorno agradable y relajado. Nosotros hemos creado las mañanas. Hemos creado estas talleres a las 9 y media, pues, porque es la hora del café, nos vamos activando, etcétera, ¿vale? Para mí es muy importante controlar la iluminación y temperatura, pero esto ya en vuestras oficinas, aquí en casa, pues, la que tengamos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay que crear entornos sanos, entornos saludables y higiénicos, ¿vale? Luego lo mismo, almobiliario, ruidos, olores. Vamos a crear sitios donde se esté tranquilo, ¿vale? Dedicar los 10 o 20 minutos de la sesión a conversar sobre temas neutrales. En este momento, pues, no necesitamos atentar al conflicto en cuanto entre, ¿vale? ¡Bum! Entro y digo lo que me pasa, ¿vale? Bueno, pues, podemos crear un entorno en el que cada uno habla, etcétera, y poco a poco vaya saliendo, ¿vale? Pero dejámonos ese espacio, ¿vale? Para hablar, ¿vale? Y explicar detalladamente el proceso de mediación, ¿vale? ¿Qué vais a hacer vosotros? Explicad qué está sucediendo, cómo vais a actuar, cuál va a ser vuestro papel en este momento de crisis. Hablo de crisis, ¿vale? Ahora, pero cuál va a ser vuestro papel, ¿vale? Y vuestra responsabilidad. Ahora, cuando yo hablo con alguien, pues, cuidamos el tono, el volumen de la voz, postura, gestos, la manera en que transmito. Pensad que si sois muy, somos personas, por ejemplo, con un... Yo tiendo a hablar muy rápido, entonces tengo que pensar, mira, Saray, intenta hablar más despacio y la gente te tiene que entender, ¿vale? Lo mismo, si yo tiendo a estar muy irascible estos días, tengo que, antes de una conversación, tengo que rebajar esa irascibilidad. O saber que estoy irascible. Una de dos. Os explico, antes que estoy irascible, dos, para que la gente no le pide por sorpresa y no piense que le estamos castigando, ¿vale? O dos, respiro un poquito y voy más lento, ¿vale? Yo misma. Dad calma, dad cercanía, ¿vale? El momento de humanidad es muy importante en este momento, ¿vale? Eso, el reconfortar a nuestro equipo. Si hay que ofrecer bebidas, alimentos que no sean estimulantes, por favor, si se baja la gente con mucha ansiedad, ¿vale? Pero intentad eso. Haced las sesiones cortas, incluid descansos si van a ser largas y aplazar la sesión para otro día, si es más propicio porque no se está dando, ¿vale? Pero aplazar no es eliminamos la reunión, intentad seguir teniéndola, ¿de acuerdo? Pero si veis que hay un momento en el que la reunión no está yendo bien, pues lo mejor es aplazarla, ¿vale? Y ahora ser líderes en crisis. ¿Cuáles son las directrices que necesitáis? Ahora mismo son inmediatez, proximidad, simplicidad y expectativa de recuperación. Vale, esa última palabra, expectativa de recuperación, es lo que he estado diciendo antes. Es que de esto vamos a salir, ¿vale? La inmediatez, decirle cuanto antes lo que está sucediendo en la empresa, ¿vale? Espero que nadie tenga ERTE, pero se pueden comunicar, hay maneras de comunicar un ERTE, ¿vale? Y dar esa expectativa de recuperación. Si yo tengo que comunicar un ERTE, yo dejo tranquilo a mi trabajador diciéndole, vas a volver, un ERTE significa que vamos a volver a abrir, estate tranquilo, ¿vale? En ese sentido. Ahora vamos a utilizar las ayudas que tenemos para poder salir de esta. Eso significa que tenemos que echar el cierre. Creo que los de aquí delante, por suerte, ninguno tiene que estar echando cierres. Y tenemos una expectativa de recuperación. Uno, que de aquí vamos a salir, de esta. Y dos, que la empresa va a volver a abrir, ¿vale? Las directrices que vosotros deis tienen que ser simples, ¿vale? Lo mismo que los objetivos sean alcanzables rápidamente, frases, cuanto más simples sean mis directrices, mejor, ¿vale? Yo, muchas veces cuando en el canal de comunicación tendemos a hacer aquello de no me ha entendido y nos quedamos a gusto. Es que no es la responsabilidad del que recibe que te entienda, es la responsabilidad del que comunica, ¿vale? Yo soy como responsable y como líder la persona que tengo que decidir, perdona, decidir saber si la frase que yo estoy diciendo está llegando tal y como yo quiero que se reciba, ¿vale? Y ser muy próximos, que casi siempre lo somos en las oficinas por ser igual de humanos, ¿vale? Y ahora, ¿qué hacer en esta crisis? La atención inmediata, si tenéis algún compañero, equipo, etcétera, no sé, de verdad, perdonad que estoy viéndolo de escucha y mal puesto. ¿Cómo aceptar si tenemos algún contagiado, ¿vale? Si algún familiar, con algún familiar enfermo y por mala suerte también puede haber, al paso que estamos yendo, puede haber algunas muertes, ¿vale? Duelos dolorosos. Pues facilidad toda la información que tengáis de la empresa, disminuir la incertidumbre a esa persona de lo que va a pasar con ella, la escucha activa de la que hemos hablado antes. Dejad que hable, ¿vale? A veces van a ser temas personales que igual no tienen tanto que ver como la empresa, pero bueno, crea esa cercanía, ¿vale? Organizados el trabajo, si hay que, pues igual hay que darle unos días para organizarse, etcétera. Ya no digo en duelos porque eso ya está marcado, pero sí en contagios, etcétera. O por el mismo miedo que estás sintiendo por el estrés, ¿vale? Realizad un acompañamiento, haced relajaciones siempre que podáis y establecer un buen rapor, ¿vale? Ser cercanos y respetuosos siempre, ¿vale? Y como son menos 10, les dejo un turnito de preguntas. Perdonad porque al final me he enraído un poquito, me he quedado más en las emociones y en lo personal porque creo que se explican menos y estos tips al final los vais a encontrar en más sitios, ¿vale? Voy a dar la presentación, ¿vale? Cancela, un segundito, que quiero dejar de presentar, ¿vale? Y vale, pues espero no haber sueltado mucho rollo, que os haya servido de algo la presentación, que estéis todos bien como siempre, que todos vuestros familiares estén bien, repetir por activa y por pasiva que esto va a pasar, o sea que ya está hecho. Hemos pasado casi lo peor ya que son los primeros 15 días de encierro, de verdad. A partir de la semana que viene todo nos va a parecer mucho más normal y vamos a normalizar esta situación, aunque de verdad que nos parezca mentira, la normalizaremos. A ver si no nos van a, a ver si luego no vamos a querer salir de casa. Pero nada, que os agradezco mucho a todos. Por favor, si vais a salir a, yo me he lavado las manos, ¿eh? Lavaros las manos, lavaros la cara, limpieza un poco la compra que yo ahora lo haré para mi vecino. Y por favor, cuidaos, ¿vale? Y luego a las 12 tenemos una charla sobre e-commerce y el lunes hay gestión de equipos en remoto con justo y de algo que lo hace súper bien. Y nada, muchas gracias a todos, asociados, no asociados, miembros de Confianza Online y Digital Exborder y feliz fin de semana. Y no sé si hay preguntas, Isa. De momento no hay ninguna. Se ve que ha quedado todo muy clarito, en cualquier caso ya sabéis vais a tener el material disponible y bueno, Sarai está siempre ahí dispuesta. Si queréis hacerle alguna consulta y seguro que no se empada porque diga eso. Cualquier cosita que necesitéis, ella seguro que os puede ayudar. Fenomenal, pues nada, gracias, bienvenidos a mi hogar para los que no lo habíais visto todavía. Y nada, que es lo mismo, que muchas gracias por la asistencia. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.